Mañana me voy del pueblo Voy a dejar lo que tengo, el asado ni el machete Y voy a olvidar el perro, aunque es mi mejor amigo Saliendo de aquí del pueblo, amigos muchos consigo Así era que yo pensaba, así era que yo creía Y sin importarme nada, del campo ni niña un día Llegué a la ciudad bonita, la misma que yo soñaba La ciudad que yo creía, que no se parece en nada La ciudad que yo creía, que no se parece en nada Teniendo yo mis cultivos, mis vacas y mis gallinas Tomando aire puro y vivo, el aire lo contamina Me vine a comprar el otoño, a precio que me han cedido Donde hay violencias y robos, con hambres que cobran vidas Los pájaros van sin nido, los perros son muy salvajes Los amigos mal amigos, lo borran por un pasaje Los sueldos que yo he ganado, son muchos y nada tengo Todito se me han quedado, en comida y en arriendos Y cuantos por ahí pensando, en irse pa' la ciudad Ahorita se añora el campo, quisiera vivir allá Ahorita se añora el campo, quisiera vivir allá Por eso mi viejo amigo, poneleme y esperanza Escucha lo que te digo, quédate con la labranza Porque lo que voy cantando, eso es la pura verdad En esta canción que llamo, del campo hacia la ciudad En esta canción que llamo, del campo hacia la ciudad